¿Están listas? Ya estamos listas para grabar Acá Bello Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Ajá, yo sé que Bella los distrae Y en este video les quiero compartir la reseña de este delineador para cejas de la marca Reblom y se llama Color Stay Brow Pencil Vamos a comenzar Bien, y antes de comenzar por aquí está mi pequeña Bella, que en realidad ya está bastante grande, pero ¿a poco no está preciosa? Y por cierto, quiso venir a saludarlos Mira mamacita Ya le hace falta un recorte de carita porque vean, casi no se le ven los ojos ¿pero a poco no está preciosa? Y bueno, ahora que se fue Bella ya vamos a comenzar. Se trata de este delineador para cejas de la marca Reblom Yo lo escogí en el tono 220 y lo compré en comercial mexicana por 175 pesos con 50 centavos Seguramente tú lo puedes encontrar en Walmart, en Chedragui, en Soriana y en ese tipo de tiendas Me llamó la atención porque últimamente he estado usando mucho el Brow Pencil de Benefit Sí, Benefit que es este que ya saben que contiene un spoolie o un peinecito y del otro lado pues el lápiz para que rellenes tus cejas Así que quise probar otra opción económica de farmacia como le dicen y fue que encontré este además el precio se me hizo bastante bien al considerar que trae obviamente por un lado el lápiz y por otro lado el spoolie que ven por aquí en la tienda solo había dos tonos el 220 que es el Dark Brown o el Café Oscuro que le va muy bien al cabello negro y un café bastante clarito como si tuvieras el pelo rubio o un tanto claro solo vi esos dos pero a lo mejor haya más muy bien en la parte de atrás trae unas pequeñas instrucciones que dice Revlon Color Stay Brow Pencil es un delineador para cejas color combinable que rellena y define las cejas como se pueden dar cuenta el día de hoy me falta el maquillaje de mis ojos así que lo vamos a usar aquí para que ustedes vean la aplicación el aplicador y todos los detalles y por acá abajo también dice paso 1 tienes que definir las cejas usando el lado en ángulo del lápiz para dibujar una línea en la parte superior e inferior de la forma natural de la ceja utiliza el lado plano para rellenar el área esto yo no lo entendía hasta que lo abrí y ahorita les voy a decir por qué lado plano ok paso 2 use el cepillo para difuminar el color y definir perfectamente las cejas bueno ya está abierto porque lo estuve usando ayer ok por acá lo pueden observar de tamaño tiene un tamaño bastante regular como todos los demás pueden compararlo con el brow pencil de benefit y en un lado podemos observar el peinecito que nos sirve para obviamente cepillar nuestras cejas que está bastante funcional y que bueno que ya los incluyan en este tipo de productos y por acá tenemos la tapita y vean esto jamás pensé que fuese un aplicador angular no sé si puedan apreciarlo pero es está cortado el lápiz en forma de ángulo y ayer lo estuve usando solo dos veces y les puedo decir que la forma angular se fue perdiendo ahorita no está completamente cortado como venía de manera biselada porque ayer que lo usé dos veces ya se fue bajando así que yo creo que siempre lo tienes que usar de manera angular para que la forma no se vaya perdiendo porque si lo usas como presionándolo hacia tu ceja de manera directa o de manera frontal la forma original o el corte del lapicito se va a perder no sé si me explico pero tendrías que usarlo así para que siempre esté esa forma cortada antes de aplicarlo en mi ceja quiero que vean cómo es la pigmentación es bastante seca y eso es bueno si ya tienes control de tus cejas porque va a secar muy rápido pero si eres principiante en tus cejas a lo mejor no te sirva mucho porque si te equivocas ahí se va a quedar porque es seco seca la fórmula a mí me gusta porque entre más aplicas más se intensifica quiero que vean cómo es que hago esto y cada vez se va intensificando más pero les comento de nuevo se seca rápidamente entonces este aplicador nos sirve básicamente para dos cosas con la parte angular vas a marcar la línea inferior la superior y con la parte planita que pueden ver por ahí se supone que rellenas de manera más rápida tu ceja ayer lo usé con un poquito de piedad porque no quería que se me desgastara la verdad sentía que se iba a desgastar pero hoy lo vamos a usar tal cual lo usaría siempre así que comenzamos utilizando la puntita para marcar la línea de la parte inferior de nuestra ceja si se fijan el producto se comienza a secar y luego vamos a marcar la línea superior vean cómo es que va la puntita hasta este momento ya se está desapareciendo la forma original ok entonces ahora con la parte plana que prácticamente ya desapareció voy a rellenar mi ceja y rápidamente tendríamos que recurrir al peinecito para integrar que todo se haga más natural y difuminar un poco si se fijan no relleno esta parte porque me ayudo de lo que el cepillito atrapó para que se vea más natural mi cejita ok acá está la ceja vamos a pasar a la otra ahora la fórmula que es seca en este tipo de productos nos ayuda bastante a que la duración se prolongue dios de mi vida se quebró sugiero que entonces cuando lo estés usando no lo saques demasiado la ventaja es que es retráctil entonces lo puedes esconder y lo puedes sacar pero vamos a dejarlo chiqui para que no se quiebre les decía antes de que se quebrara que la ventaja de la fórmula de este tipo de productos que suele ser seca es que se prolonga la duración del mismo así que este garantiza 24 horas de estar en tu ceja o de duración ok siento que ya perdí un poco la forma del aplicador ahorita que se rompió bueno ya están las cejas listas que tal se ven yo creo que bastante bien por aquí me quedó un huequito siempre quedan huequitos en las cejas bueno creo que están bastante bien pero si se fijan el aplicador al romperse perdió su forma angular original y bueno vamos con los comentarios en comparación a otro tipo de lapicitos para cejas quiero que vean como es por ejemplo este es bastante delgado lo cual te permite hacer o recrear tu ceja falsa así con mayor detalle y precisión este al ser bastante ancho es un poco más complicado porque no podemos llegar con mayor facilidad a esas zonas pequeñas aunque se desempeñó bastante bien creo que este es muy útil si tú quieres hacer tus cejas de manera rápida y no con tanto detalle porque al ser la puntita ancha te permite pues abarcar más en menos tiempo creo que la forma biselada que le quisieron hacer a este lápiz no perdura mucho no funciona muy bien del todo porque después de unos cuantos usos la forma original desaparece y queda totalmente circular pero aún sigue sirviendo me gusta mucho el peine que trae integrado porque con esto das detalles finales y la verdad es que se siente de muy buena calidad bastante denso durito pero suave a la vez ok creo que para hacer una opción de farmacia como dicen por ahí o económico está bastante bien le puedes sacar bastante uso pero si tienes tus cejas algo pobladitas te va a servir mucho creo que si tienes tus cejas muy delgaditas esto quizá no sea tu mejor amigo posiblemente tu mejor amigo sea algo como esto así muy delgadito algo que le encontré también al lápiz es que tiende a batirse un poco así que rápidamente tienes que acudir al peinecito para que deshagas ese batidero que se hizo por ahí pero bueno no es algo tan notable y eso sí la fórmula seca rápido así que hay que trabajarlo rápido garantiza una duración de 24 horas y que es resistente al agua entonces si ven la hora por aquí son las 11 con 8 así que yo regreso más tarde para que veamos cómo es que va este producto ya son las 6 de la tarde y estoy por salir al gimnasio así que así es como se aprecian las cejas hasta este momento regresando del gym voy a hacerles la última actualización voy a estar súper súper mega sudada porque entrené obviamente duro entonces vamos a ver qué tanto se movió y si esto realmente es a prueba de agua regresamos muy bien pues ya estoy de regreso como ven el maquillaje está fuera de mi cara porque antes de ir al gimnasio obviamente me desmaquillé quité todo el maquillaje lo único que no quité fue el producto que estamos poniendo a prueba hoy ya son las 9.40 de la noche así que les puedo decir que esta cosa ya está bien testada puedo observar que se disminuyó muy poquito el color sobre todo en esta ceja pero la verdad les tengo que confesar que mientras estaba en el gimnasio estaba usando mi toalla y de repente se me olvidaba que no tenía que tocar mis cejas por el sudor obviamente yo me secaba así que vamos a suponer que quité con la toalla el producto pero vean esta ceja como está está casi 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 íntegra la verdad es que las observo súper bien quisiera que compararan cómo se veían mis cejas cuando comenzamos y cómo se ven ahora lo que les puedo decir es que sí está súper bueno este lapicito me gusta la duración creo que quizá no dura 24 horas más bien aquí dice up to 24 es hasta 24 horas pero sí puede sacarle muy muy buena duración yo fui al gimnasio estuve en el calor me estuve restregando la cara así que puede durar bastante en tu rostro bueno en tus cejas la brochita difuminadora se me hizo perfecta el diseño en sí del lapicito está muy muy padre pero lo que no terminó de convencerme es el concepto de la punta angulada porque como ustedes pueden observar ya no se ve ninguna punta angulada hasta este momento está completamente cuadrada redonda pero de cualquier forma menos angular una desventaja también podría ser que bueno aparte de que se le pierde la forma original que no es tan preciso por ser un poco más ancho que los lapices normales para cejas pero una ventaja si lo quieres ver así es que como es más ancho puedes llenar tus cejas de manera más rápida me gusta la fórmula solo que hay que trabajarlo rápido porque en cuanto lo aplicas en cuanto lo aplicas esto se seca y entonces difícilmente lo puedes mover lo recomiendo sí sí lo recomiendo creo que es una buena opción económica duradera solo el pero es la punta angular que al final del día se desaparece pero de ahí en fuera está súper súper bien como siempre ustedes tienen la última palabra en las reseñas para eso son para que las analicen las vean y tomen decisiones pues ya es hora de despedirme y espero que esta reseña les haya servido comenten en la parte de abajo qué opinan si comprarían ese lapicito para sus cejas o no no olvides suscribirte al canal si no lo estás haciendo clic en este botoncito seguirme por mis redes sociales y también revisar los videos de la parte final yo te veo muy pronto en un próximo video bye 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 chau 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 chau